Muchas gracias, presidente. Adelante. Y vendrán tiempos peores, dice la sabiduría popular, y cuánta razón tiene la gente. Porque el oficialismo no deja de sorprendernos con sus atrocidades. Vamos para atrás, como los cangrejos. Antes decían que tenían otros datos, pero con lo que hoy quieren hacer, simplemente ya no habrá datos. Las y los legisladores del oficialismo han mantenido un discurso falso, diciendo que los organismos autónomos fueron creados por neoliberales. Dicen que duplican funciones y que son caros para el presupuesto público. Pero qué casualidad, ¿no? Cuando muchos de ustedes estaban en otros partidos, celebraron la creación de estos organismos que daban equilibrios al poder. Es más, los votaron en este mismo recinto a favor y hoy los quieren desaparecer. Le tienen miedo a todos los que piensan diferente. A ustedes, pero déjenme decirles algo. Censurar a los órganos autónomos no es un acto de eficiencia, es un acto de sumisión. Porque además podrán extinguir los organismos autónomos, pero nunca podrán extinguir la verdad. Eliminar los organismos autónomos es borrar los ojos y la voz de los ciudadanos sobre el poder. Quieren apagar a los vigilantes del poder porque no toleran que la verdad salga a la luz. Mexicanas y mexicanos, díganle adiós a preguntar información del gobierno. Díganle adiós a preguntar cómo se gasta el dinero que sale de sus impuestos. Díganle adiós a preguntar cuánto se gasta el gobierno en obras. Díganle adiós al Instituto Nacional de Transparencia, a la información y protección de sus datos personales. Díganle adiós a todo contrapeso político en el gobierno, porque hoy simplemente van a extinguir esa idea y ese pensamiento. Que quede claro que la concentración del poder no fortalece a nuestro país, al contrario, lo debilita. Sin control ni contrapesos, el abuso se hace inevitable. Mexicanas y mexicanos, cuando el gobierno teme a los datos, lo que se busca es silencio y eso no es progreso. Vean cómo quieren centralizar el poder, vean cómo su ambición los tiene cegados. Ayer en comisiones, ustedes mismos expresaron, queremos que las funciones del Ejecutivo se reabsorban. Queremos construir el Estado liberal y democrático de la división de poderes, en donde sólo existen tres poderes y no existen organismos autónomos. Los datos de los que los organismos autónomos se encuentran, simplemente a ustedes no les gustan. Las instituciones que no controlan, no las quieren. Además, fíjense lo contradictorios, fíjense la hipocresía. Cuando les conviene, los datos o normas son fríos y se deben interpretar. Pero de repente, como ayer en comisiones dijeron, la palabra consideración es subjetiva. Quieren que el Inegi absorba el Coneval, pero le quieren reducir el 17% de su presupuesto. Y pasando al tema de hidrocarburos, sus actos afectan al Tratado de Libre Comercio. Se quejan de las reacciones del presidente electo a Trump, pero ustedes mismos las provocan. Y nosotros, como oposición responsable, aparte de corregirles la plana, cerramos filas, porque todas y todos somos mexicanos. ¿Cómo se atreven a decir que los organismos autónomos son facciosos? ¿Cómo se atreven a decir que están al servicio de los poderes económicos? Sí, gracias a estos organismos autónomos, se dio a conocer información cuando les convenía. Gracias a estos organismos autónomos, ustedes pudieron señalar cuando eran oposición, cosas que se hacían mal desde el gobierno. No les gusta, no les gusta que hoy que están en el gobierno, podamos señalarlos desde la oposición. Hoy, aquí traigo una tabla muy clara, cuánto le cuestan a los ciudadanos los organismos autónomos. Por ejemplo, el INAI cuesta siete pesos por persona, eso le cuesta a los mexicanos. El Instituto Federal de Comunicaciones cuesta trece pesos con treinta y tres centavos. La Comisión Reguladora de Energía cuesta veintiún centavos. El Coneval le cuesta seis pesos a los mexicanos. Se han atrevido a hablar sin razón, se han atrevido a afirmar que no hay un solo organismo de estos. Se terminó su tiempo, senador Camarillo. Terminó, presidente. Finalmente, quiero decirles, desde el PRI lo decimos claro, lo que no se evalúa simplemente no sirve. Y ahora quieren evaluarse a sí mismos. Es como preguntarle a los lobos si deben de comerse a las ovejas. Es como preguntarle a un ladrón si robó mucho o robó poco. Es como convertir a un jugador en árbitro a medio partido. Sí, termina, senador Camarillo. Termino, presidente. Adelante. Es como pedirle a un estudiante que califique su propia tarea. Hoy lo decimos fuerte y muy claro. Le quieren quitar a los mexicanos el derecho a saber. Quieren extinguir el derecho de petición, la libertad de expresión, la libertad de datos y acceso a la información. No recortan por austeridad, recortan por miedo, que les descubran todo lo que tienen que esconder. Muchas gracias.